¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! A ver, os vamos a hacer una foto. Así que quiero esos carteles bien arriba de temazo. Radical sois la hostia. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 A ver que repetimos la foto Todos los que queráis las fotos que estamos echando esta tarde aquí en esta fiesta Radical 2001 Es la primera fiesta del Radical Tour 2001 Y las podréis obtener en Radical.com, RadicalMadrid.com Las tendréis todas, si queréis bajar de internet estarán todas el martes ahí para vosotros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Come on and take me Come on and take me Come on and take me Take me Take me as I am Come on and take me Take me as I am Don't try to change me Take me as I am Take me as I am Take me as I am Escuchad bien este temazo Esto fue el número uno El último verano en Radical Va por vosotros Por todos los que ibais Venga, voz arriba 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 Venga, voz arriba, voz arriba Venga, voz arriba Venga, voz arriba Venga, voz arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.